saludos cordiales mi nombre es gonzalo medina álvarez y te doy la bienvenida a esta comunidad de aprendizaje vamos a continuar trabajando con la aplicación google drive hoy te voy a explicar cómo trabajar con documentos de google comenzamos muy bien pues vean cómo tengo ya aquí ya mi cuenta abierta de drive es la aplicación de google y bueno para empezar a trabajar con esta herramienta vamos a darle clic aquí el botón que dice más nuevo documentos de google y ve como dice documento en blanco ve como nos abre una nueva pestaña y esta herramienta es muy parecida a un word de la familia de office ve como aquí en lugar de pestañas nos pusieron barras de menú como no cuando le damos clic no aparecen las cintas aparecen las herramientas y bueno tenemos aquí las opciones de por ejemplo deshacer de hacer imprimir verificación de ortografía copiar texto zoom si quieres ampliarlo al 125% este estilos fuente tamaño de fuente negritas cursivas subrayado color de texto color de res para resaltar también tenemos aquí unas opciones es insertar vínculo agregar algún comentario insertar imagen y lo que es el justificado por ejemplo alinear a la izquierda centrado alineado a la derecha justificado interlineado lista de números etcétera bueno te voy a mostrar tres cosas que me resultaron muy interesantes que las quiero compartir la primera que aquí en este botón de compartir puedes enviar y enviar este a un usuario y coloques aquí su correo le puedes enviar este este documento para que colabore es decir pueden participar varias personas y al mismo tiempo elaborando un documento eso me pareció muy interesante y te lo quería compartir entonces aquí al momento en que tú lo compartes le pones el correo de otra persona a su correo le va a llevar a su correo le va a llegar la solicitud y bueno empieza a colaborar es decir pueden escribir texto ambos esa es una de las herramientas que me pareció muy importante compartir otra de las herramientas es este el dictado de voz este está aquí en en herramientas bien dictado de voz lo voy a abrir te abre este icono y cuando le das clic aquí vean cómo te pone un micrófono y bueno empieza como tú puedes ver empieza a capturar lo que yo voy diciendo esto me pareció realmente muy interesante compartirlo nada más que pude observar que tienes que cuidar aquí la puntuación las comas los puntos y aparte pero sin embargo este pues ya va escribiendo como tú puedes ir viendo allí lo que yo voy diciendo en el micrófono me pareció muy importante comentar te lo y bueno cuando quieres ya parar solamente le vas a dar clic aquí al micrófonito este que aparece y detiene cierras y la tercera herramienta fue un traductor que me pude dar cuenta que tiene también aquí en herramientas de cómo tiene este que dice traductor documento lo voy a abrir para que veas ok traducir traducir documento aquí tú seleccionas este obviamente traduce todo lo que tienes en el documento no necesita seleccionar nada eliges el idioma al que tú quieras por ejemplo este vamos a poner francés y le das traducir y al momento que le das traducir ve cómo va a abrir otro este otra pestaña y ve cómo aquí ya aparece el texto traducido al francés esa es una de las herramientas también que me pareció muy importante y decirte que éste todo lo que tú generes aquí este en en documentos de google aunque los cierres y no los guardes ve cómo los va a cerrar ambos y aparecen aquí ya vean aparecen aquí este documento sin título y copia traducida los dos aparecen los voy a volver a abrir para que veas cómo aunque no los nombre ella aunque no los guarde es una de las ventajas también que puede ver que te guarden tiempo real eso es algo muy importante ver cómo ya que aparece voy a regresar y abrir en la copia traducida de cómo te va a aparecer aquí la copia traducida de al francés y el documento sin título aquí para guardarlo le tienes que dar aquí por ejemplo a esta barra y ponerle un nombre por ejemplo documento 1 al momento en que tú lo renombras este dándole enter ya se ve como aquí cambia el nombre como en el word lo cerramos y esta copia traducida también vamos a poner aquí otra traducida nada más aquí otra traducida 1 y ok y bueno ver cómo la voy a cerrar y aquí en él ya en este en el drive aparecen estos dos documentos que ya trabajaste y que bueno pues no hubo necesidad de de guardarlos son las herramientas que pude ver que se pueden trabajar de manera muy interesante bueno los invito para que formen sus comunidades de aprendizaje digitales para trabajar en beneficio de la juventud estudiosa del estado de michoacán y no olvides quedarte en casa nos vemos en el próximo